Bueno, Orinoco Flow se denomina esta canción de Enya, de Irlanda, una señora muy creativa, con una onda así muy particular, muy especial. 12 minutos de las 12, en Asunción, y en New York, ¿cuál es el horario que tenemos allá en la ciudad de los rascacielos, querido Casian Peña? Adelante. Hola Bruno, buenos días, muy feliz de estar acá, al día de lunes, hoy son las, al momento son las 12 y 12. Ah, igual, la misma hora entonces. La misma hora, la misma hora. La misma hora, la misma hora. ¿Cómo te va Casian? ¿Qué tal fue la cena? ¿Esa te gustó? Era muy interesante, la semana pasada tuve muy interesantes conversaciones con gente, o sea, parte de la ONU. Gente muy influyente, gente muy influyente. Pero interesante al fin y al cabo, es lo que lo hace tan especial y tan, sí, tan interesante en general. También hablé con César Adario, que también es un capo, un hombre muy diligente, muy sabio, aún más en términos de... Sí, César Adario, claro. Él es un economista notable, es el que colabora directamente con Nayib Bukele, allá en El Salvador, así que, y es paraguayo, y hace años está allá. Así que está muy bien conceptuado y también es muy inteligente y se lo escucha mucho a este señor Adario y nos place mucho que un paraguayo se destaque en América Central y también en un globalismo, globalismo, porque tiene muchos contactos ahí en Estados Unidos y ese tipo de cosas multinacionales. Bueno, querido Casian, tu tema es, ¿qué pasó en Naciones Unidas rápidamente? Porque te habrás encontrado con presidentes, con jefes de Estado, etcétera, etcétera, con gente muy influyente ahora en esta edición última de la Asamblea de Naciones Unidas, porque habrás estado por ahí, ¿o no es así? No, Estado era muy interesante y, bueno, como ya comenté y destaque, había gente de todas partes del mundo, ¿no? Si era también hablando sobre la política, era muy interesante también lo que estaba pasando con Israel y Palestina, que había varios incidentes interesantes o también varios momentos que la gente destacaron en las redes sociales, pero al fin y al cabo cada año es muy similar, ¿no? Es más una reunión diplomática también para que cada país conoce sus países hermanos, ¿no? Así decir, y pues era muy interesante. También en general casi todo Manhattan estaba cerrado para este gran evento. Toda la policía, yo creo, en Nueva York. Cerrado, o sea, todo Manhattan cerrado. Nadie podía transitar por ahí, ¿verdad? Al menos la parte que era la parte principal con las Naciones Unidas, sí. Bueno, vamos al tema que rápidamente que va a acercarnos ahora a Cassian Peña desde New York, acerca de las supercomputadoras, las supercomputadoras. O sea, estas supercomputadoras son la clave de la nueva gran inversión tecnológica que necesita el mundo y que necesita todo organismo que se precie de estar a la vanguardia. Así que, ¿cuál es el significado de tener, de manejar numéricamente el mundo a través de las supercomputadoras, querido Cassian Peña? Bueno, Bruno, para empezar, yo sé que mucha gente está atentos a qué es la futura inversión, ¿no? Si son inversores, si son empresarios políticos, también están pensando qué nueva tecnología podemos adaptar, expandir e implementar en nuestros países, ¿no? Y bueno, al momento yo vi una oportunidad tremenda, no solo para Paraguay, pero para todo el mundo, y donde al momento hay una inversión también tremenda, ¿no? Y son las supercomputadoras, ¿no? Y son también llamadas superordenadores, ¿no? Sí. Pero, bueno. Ordenadores, sí. Es que son sumamente importantes para tantas cosas. Sí, primero es la inteligencia artificial, que siempre vamos a seguir hablando sobre inteligencia artificial, porque hay tantas facetas diferentes que hay que siempre hablar, ¿no? Por ejemplo, estas supercomputadoras pueden entrenar a la inteligencia artificial. Uno puede quizás preguntar cómo entrenar, si es deporte, no. Pues es un poco un deporte más académico. Lo que pasa es, si quieres entrenar, por ejemplo, un chatbot como ChatGDP, con inteligencia artificial, tienes que tener una supercomputadora como estas, que tienen un volumen de datos increíble. Ellos, por ejemplo, un dato interesante, Bruno, pueden calcular un quintil ya de calculaciones por segundo. Un quintil ya, yo creo, sería mil millones, mil millones. Entonces, una cosa fascinante por cada segundo, ¿no? Entonces, lo que nos enseña, estos procesadores, estas supercomputadoras, pueden procesar tanta información, tantos puntos de datos, que es usado en todo para crear vacunas, si es para mitigar riesgos para grupos financieros, pero también, por ejemplo, el modelado científico, ¿no? El modelado molecular, por ejemplo. Un quintillón, un quintillón por segundo, dice, un quintillón por segundo. No sé qué es eso, pero nos imaginamos la cantidad de datos y la rapidez con que se generan estos datos a través de estas supercomputadoras. Hay una serie fabulosa en Netflix, que vuelvo a insistir y a recordar la audiencia, que se llama Prison Break. Prison Break. No sé si conoces. La conozco, la conozco. Prison Break, donde justamente en una fase importante de esa serie, de esa producción fabulosa de Netflix, se está detrás de una computadora que tiene todos los datos para manejar el mundo prácticamente y manejar los Estados Unidos en ese momento. Entonces, se persigue eso. Y más o menos, salvando distancias, es lo que vos estás proponiendo aquí a través de lo que nos decís a estas grandes corporaciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? El avance de la tecnología a través de las supercomputadoras. Y después. Sí, Bruno, exacto. Pero también es importante destacar una cosa, Bruno. Es que estas supercomputadoras, el tamaño de ellas es increíble. Ellos, por ejemplo, normalmente tienen el tamaño de una pista de tenis. Entonces, es un tamaño tremendo. Son muy grandes y quieren mucho espacio. Y, por ejemplo, por parte de Elon Musk, con X y con Tesla, él ahora quiere invertir 500 millones para crear una supercomputadora en Buffalo, New York, que está un poco en las afueras de Nueva York. Y, bueno, él quiere crear esta supercomputadora y va a ser muy interesante porque también él lo usa para una función principal. No solo para entrenar su dirección artificial, como su chat, porque se llama Gronk, creo, pero también por otra cosa. Como sabemos, Elon Musk con Tesla también tiene autos autónomos. Vende autos autónomos. Yo creo que ya vendió 5 millones más o menos. Autos eléctricos. Autos eléctricos. Y autónomos. ¿Y cuál es eso de autos autónomos? Ah, sin chofer. Los autos que nadie los maneja, sino a través de computadoras. Así es. Para entrenar estos sistemas es muy importante tener algo como una supercomputadora que puede analizar miles de puntos de datos y así entrenar también los autos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los Teslas? Hay más o menos 8 cámaras alrededor del auto y cada momento del día toma videos. Entonces, con toda esta cantidad de video, lo que puedes hacer es ponerlo en sistemas de supercomputadora, los analizan todo y después puede ayudar a mitigar mucho el riesgo que la gente enfrenta en la calle. Bueno, eso es algo muy interesante. Sí, son vehículos fantásticamente interesantes. Son vehículos autónomos, una suerte de robots. Son estos vehículos que sin conductores o sin conductor, cada uno de ellos, un auto conducido, es un vehículo capaz de imitar las capacidades humanas de mambo, dice ahí. Es capaz de percibir el medio que le rodea y navegar en consecuencia. El conductor podrá elegir el destino. O sea, quiero ir hasta, qué sé yo, la casa de María Luz Peña, por ejemplo, pero no se le requiere para activar ninguna operación mecánica del vehículo. Va solo ese vehículo. Todo eso ya, ahora a través de la inteligencia artificial, a través del desarrollo tecnológico, se ha conseguido y este señor Elon Musk, un joven empresario, multivisionario y multimillonario, está consiguiendo dar ese paso. ¿Es así? Es así, Bruno. Bueno, como ya sabemos, todo en el tema de los autos que son autónomos, como ya comenté, no es una tecnología demasiado nueva. Ya existe hace como cinco años en términos del COVID. Ahí es donde se incrementó esta tecnología. Pero lo que vemos al momento es que dan problemas legales, ¿no? De países, de estados que no quieren implementar estas tecnologías por los posibles riesgos que traen, ¿no? Pero bueno, esto solo es una parte de todo lo que hacen las supercomputadoras, ¿no? Entonces, yo también quiero mencionar cómo funcionan para la gente en casa, que solo quieren saber cómo funcionan, ¿no? Bueno, las supercomputadoras descomponen las tareas en múltiples partes. Entonces, lo que hace después es las trabaja simultáneamente y de modo similar a, por ejemplo, muchos ordenadores trabajando juntos como una sola máquina, ¿ok? Entonces, imagina ahora que tienes miles de computadoras separadas. Eso es, si lo pones junto, eso es una supercomputadora, ¿no? Así decir, que tiene un rendimiento espectacular que, como ya comenté, en el modelado científico es muy útil también para, por ejemplo, prevenir y prevencionar desastres naturales. También es muy importante. Previsionar, sí. Uno lo puede investigar más, ¿no? Y también una cosa muy importante, Bruno, que te quería comentar es, a mí siempre me gusta mirar un poco acerca de Estados Unidos versus China, ¿no? Que es el país que está ganando con estas nuevas tecnologías. Porque, al fin y al cabo, esto es la cosa principal de las economías hoy en día, para las economías grandes, hacer los avances tecnológicos, ¿no? Bueno, es lo que vemos. Vemos que en los años 90, cuando se crearon estas supercomputadoras, los chinos con los estadounidenses estaban trabajando juntos y ayudando a explorar todo lo que existe en nuestro mundo con estas supercomputadoras, ¿no? Para hacer un beneficio a la humanidad. Bueno, hoy en día ya se cambió todo. No es más como antes. Y los americanos, los estadounidenses con los chinos, quieren hacer todo en su propia casa y no quieren compartir, ¿no? Vemos, por ejemplo, por parte de Obama, con su administración, él puso muchos controles en términos de exportar piezas de supercomputadoras acerca de China. Entonces, quieren mantener esta tecnología en nuestra casa. Después vino Trump. Él implementó aún más controles a estas exportaciones. Esa restricción, implementó esa restricción para que no salgan y que, bueno, otros países desarrollen lo que está haciendo Estados Unidos respecto a estas computadoras. Exacto, exacto. Y después vino Biden y él lo alzó aún más. Entonces, hoy en día es muy complicado para chinos adquirir estas piezas muy importantes, sumamente importantes para las supercomputadoras. Entonces, lo que pasa al momento, por ejemplo, si hablas con los chinos, yo por hoy hablar con varia gente que invierten en empresas chinas que crean estas tecnologías y ellos no me dieron ningún comentario. La razón por qué, yo creo, es que no quieren comentar que tienen esta tecnología que es mucho superior a la de Estados Unidos. Porque si ellos comentan que tienen esta tecnología, estas supercomputadoras mejores, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos va a incrementar otra vez los controles a las exportaciones. Entonces, es un poco una jugada así política muy interesante y, bueno, nos enseña hoy en día otra vez que hay ese dualismo otra vez con Estados Unidos y con China, ¿no? Sí, claro. Es un entramado de historias y todos son muy celosos de lo que se persigue a nivel tecnológico y, obviamente, quieren resguardar todo eso, ¿verdad? No se quiere... Pero es natural eso. La competencia, a pesar de que es la competencia natural, pero la competencia a veces, en estos términos, es bastante embromada también, porque... En fin. Algo que quieras cerrar con este tema, a ver lo que quieras decir. Algo más todavía, Cassian, sobre este tema que pusiste en la mesa. La tecnología también llegó a la producción, dice. Supercomputadoras, la clave de la nueva gran inversión tecnológica. Hay muchos organismos que están invirtiendo en estas supercomputadoras. Hay grandes empresas que invierten y qué cantidad de millones de dólares invierten esas empresas. Exacto. Bueno, hay tres puntos claves que voy a comentar rápidamente. El primer punto es defensa nacional. Yo noto aún más, si miras la política de Estados Unidos al momento, vemos que si una tecnología quizás puede hacer la defensa nacional de Estados Unidos en una posición peor, lo que vemos es que hay una reacción directa de Estados Unidos, de decir, vamos a prohibir exportar esta tecnología, o vamos a hacer todo en silencio, no compartir nuestros secretos con otros países. Y lo vemos más y más. Yo lo veo más cada año, que los Estados Unidos, progresivamente, está así probando manejar más su defensa nacional. Y como yo te comenté, son muy importantes los supercomputadores para la defensa nacional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con el modelado, también lo que puedes hacer es, puedes crear situaciones, por ejemplo, situaciones como con misiles, ¿no? Y hacer el modelado de misiles. Y si tú tienes una... De misiles, de misiles, de misiles. De misiles o otras armas militares. Si tú puedes programar para que tu supercomputadora va un por ciento más rápido, o quizás un segundo más rápido, eso al fin y al cabo es vida o muerte. Entonces, es muy importante para un país manejar eso. La segunda cosa... Nosotros acá estamos implementando eso, con los Zavantes. ¿Depues? La segunda cosa muy importante, sumamente importante, es en las finanzas, por ejemplo. Hay grandes bancos como JP Morgan, que manejan más o menos toda la plata del mundo, no todo el dinero del mundo, y son los bancos, o sea, los bancos centrales. Y JP Morgan, por ejemplo, también tienen supercomputadoras y así, por ejemplo, pueden usar una cantidad de datos sobre las finanzas, sobre los mercados y con esa información y esos análisis con las supercomputadoras pueden invertir en acciones que ellos creen que son útiles y que van a tener un grande rendimiento, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa que también quería comentar. Y por última parte, no más un pensamiento mío, es, ¿qué es lo más importante, ¿no? ¿Tener la cualidad de datos o la cuantidad de datos? La cantidad o la calidad. La calidad o la cantidad. Eso es mi pregunta, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, a estos supercomputadoras, sí, obviamente, como bien comentaste también después, pueden procesar un quintilla de calculaciones en un segundo, ¿no? Un quintilla, que es una cosa increíble, pero al mismo tiempo, aún más con los modelados, si son financieros o científicos, uno tiene que ver a veces que son buenos datos, que no son datos estúpidos y datos que no están en la cosa que estás explorando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, también enfocarse no solo en la cuantidad de datos que uno puede procesar, pero también la cualidad, ¿no? Y, bueno, quitar a veces puntos de datos que no son muy relevantes. Esos son los tres puntos claves, yo creo que son importantes mirar y, bueno, vamos a ver en los próximos años cómo con Elon Musk y con los países cómo van a desarrollar estas nuevas tecnologías. Bueno, siempre se apunta a la calidad, yo pienso, por lo menos, yo apunto personalmente a la calidad, no a la cantidad, pero hay gente o las industrias chinas, qué sé yo, que apuntan seguramente a la cantidad, no tanto a la calidad, ¿verdad? Depende del cristal con que se mire. Hoy es el día internacional del podcast, no sé si sabías, querido Gassian. Hoy en día, hoy en día, cada día hay un día especial, ¿no? Eso, qué maravilloso. Bueno, hoy es el día, sí, el día internacional del podcast y acá en esta programación de 24 horas tenemos una cantidad de podcast históricos y, bueno, aquellos podcast relevantes de acuerdo a los finales de los días finales de septiembre y aquellos iniciales de octubre que ya están llegando y en Spotify también, por supuesto, están los podcast en Spotify, en nuestra programación, en Spotify de Bruno Massi. Ustedes pueden estar con todos estos podcasts muy bien elaborados aquí desde nuestra cabina de cristal, desde nuestros laboratorios y recordando esto por el día internacional del podcast. Bueno, gracias, Casian Peña desde New York.